Este lunes 26 de agosto, el Infonavit y Foviste anunciaron nuevos beneficios para sus derechohabientes. Mi nombre es Miguel Payares y bienvenidos a este podcast. La noticia es que se firmó un convenio a fin de que los trabajadores contaran con más recursos para adquirir, construir o remodelar una vivienda. Según el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velásquez y el vocal del Foviste, Agustín Rodríguez López, este convenio facilitará el otorgamiento de créditos hipotecarios y de mejoramiento de vivienda para los trabajadores del sector formal del Estado. Los principales puntos del convenio son, el número uno, es que se va a diseñar de manera conjunta esquemas de otorgamiento de crédito en cofinanciamiento y con las bancas comercial y de desarrollo que permitan la aplicación de los saldos de las subcuentas de vivienda que tengan los trabajadores que sean derechohabientes de ambas instituciones y el otorgamiento de créditos a cónyuges, concubinas, padres, hijos, hermanos, en fin, que tengan como destino adquirir o remodelar o construir una vivienda. El segundo punto del convenio es que se va a habilitar la inscripción de los créditos por el Infonavit o Foviste a través de sus portales de internet. El tercer punto del convenio es establecer esquemas de monitoreo que permitan a ambas instituciones identificar variaciones significativas en los valores de vivienda o en cualquier índice o elemento que pudiera afectar la calidad de esta. El cuarto punto será que se definirá un universo de unidades de evaluación y de notarios públicos que atiendan los productos de ambas instituciones. El último punto, el quinto y final, será que se compartirá información sobre las viviendas abandonadas que sean propiedad de cada institución para generar una base de datos única que permita analizar y diseñar mecanismos de recuperación y reinserción de esos inmuebles al entorno urbano. Román Meyer Falcón, el titular de la Sedatu, y el director del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, dijeron que la firma del convenio responde a las instrucciones del presidente y del consejo de administración del Infonavit para facilitar el otorgamiento de estos créditos y privilegiar a los que menos tienen. Amigos, pues esto es parte del resumen de la noticia en donde el Infonavit y el Foviste anunciaron nuevos beneficios para sus derechohabientes con esta firma de un convenio en donde habrá colaboración para facilitar el otorgamiento de créditos hipotecarios y mejorar la vivienda por parte de ambos institutos. Mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios, y gracias por escuchar este podcast.